Con la promo de Pepsi, debajo de las tapas doradas de un litro y medio, hay miles de valeotras y un viaje a Barcelona para conocer a Luis Suárez. Rompe la rutina con Pepsi. Ya estamos de regreso, segundo bloque de Mentita. TV, hoy sin temporada en TV. ¡Qué lindo! Estamos recordando la época que la Chippy era mi coach en Bailando por Uruguay. ¿Cómo era? ¿Cómo era como bailarina? ¡Re genia! Tenía como una onda bien de uruguaya, que tienen el ritmo en la sangre. Aparte de lo que nos divertíamos, más allá el baile la pasamos tan, pero tan bien. A ver, por ejemplo, ahondemos en detalle antes de ir a las penetes que tenemos. Digo, una chiquitita, una cosita así. A mí me gusta. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Quieres averiguar más polillas? Yo bailaba con Maxi Diorio. ¡Opa! Y todo el mundo era el mito, el mito. Maxi Diorio, Maxi Diorio. Estronger, era Estronger. Estronger. No el mundo Estronger, Estronger. Y la verdad que no, Chippy. Bueno, era normal. Era normal. Estándar mismo. Pará, pará, pará. Ey, ey, crack. Pide tiempo, pide tiempo. A ver, acuérdame. ¿Estás hablando con una propiedad? ¿A ver qué? ¿Cómo era? ¿Te acordás que estabas en el hotel Torres con todos los chicos? Bueno, Leo. Leo. ¿Cómo sabían ustedes que se la vieron? Pero escuchá, no se lo vimos. ¿Cómo saben comparar, además? Comparan. Vivíamos todos, no queremos ver. No nos regales esa imagen, dijimos. Y estábamos, yo vivía, ¿verdad? Me parece que en la calle. Vivíamos en el hotel Torres. Pero se está tratando de morir. No, no, es que esto es real. El hotel Torres vivían todos los soñadores. Y ahí estaba Maxi. Y sabíamos la vida amorosa de Maxi. Hasta ahí. Hasta ahí. No hay que declarar, claro, ponele. Y nos contaron que era mito. Era mito. Era la leyenda. No, pero bien. Venía bien, pero no era estroncho. Es normal. Esa va a quedar, ¿eh? Esa la obra. Qué normal. A mí compará la economía. Compará, compará. Y vas a jugar. A mí la que me... ¿Más Daddy o menos Daddy? Claro. Yo no la vi, no la vi. ¿Más Enrique o menos Enrique? Porque esa es otra también. Es igual. Ella me estuvo engañada durante mucho tiempo. ¿Cómo? Daddy, yo no sabía que era Daddy. ¿Cómo le llama a tu novio? Chipi, Enrique, 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 Enrique. Enrique. Le quedó Enrique. Qué buen momento para tomarse unos mates. Sí, sí. Yo te vi un poco tanto incómodo. Perfecto. Muchachos. Bueno, después de hoy que mandó... Y ya que me lo... Data de todo. Ya que me lo decís, Daddy. Ahí va la bolcha. A la hora de tomar mate, siempre es un buen momento para saborear el mejor mate con salud y flora. Exactamente, la compuesta de los uruguayos en Yerba, Salud y Flora, que también ofrece otras variedades como 5 biloba extra suave y modera mate para afilar tu figura. Elegí la que quieras y disfrutá de tu mate con la mejor compañía. Ahora, comprando Yerba, Salud y Flora en el Revoltijo Salto, te podés volver a tu casa en un auto cero kilómetros. Ustedes por Conserva, Salud y Flora y el Revoltijo de Salto participás en un sorteo por un cero kilómetro. Tomá, Claudia. Tomá mate, Conserva, Salud y Flora, el mate por naturaleza. Vamos a ver un nuevo capítulo de Televisión del Interior. A ver... ¿Me estás cuidando el ganiche, el frío? Sí, estamos cuidando, sí. Es la mascota de la valleja. Si le pongo el micrófono ahora, Camila. No, ok. Si le pongo el micrófono ahora, Camila. No, ok. Tiene una mascota brava la vacuna. ¿Para qué momento me mueve el micrófono? ¿Alguien se ha levantado con malas pulgas? Yo tengo una hija trabajando acá, pero tengo ocho hijos. Tengo... ¿Cuánto tengo? Treinta y nueve descendientes directos de mi licor seminal. Treinta y nueve. Entre nietos y nietos. Treinta y nueve descendientes directos de mi licor seminal. El que no sabe de carne, prefiere el animal joven. Se podría comparar con las mujeres. El que no sabe de mujeres, prefiere la mujer joven porque está más seguro de que, no sé, que es más fresca, más, ¿no? Ya tal vez puedas considerar a un pico mayor, más maduro y conocedor del mundo. Pero el que sabe de mujeres no necesariamente se limita a la mujer joven. Hay mujeres de 50 años que... La veterana te hace perder la razón. A partir del próximo verano, acá en Uruguay, esté a la venta una cerveza fabricada en Sudáfrica. Dicen, juran los sudafricanos, que tiene el auténtico olor. La baranda de los testículos de chimpancé en celo. Pleno alboroto, parece que no sé cómo es, no sé cómo hacen, pero les traen como un jugolín. Mi licor seminal. El próximo verano, cerveza con auténtico sabor y olor a testículo genital de chimpancé aquello grande en celo. Muy rico, muy rico. La Televisión del Interior. Así es, Televisión del Interior, que ya se ha vuelto uno de los segmentos favoritos de todos. Antes de irnos recordamos que el viernes 23 de septiembre Daddy Man se presenta en el Teatro Metro. Las entradas están en venta en Habitat. No se lo pueden perder porque realmente van a llorar literalmente. Y también les queremos recordar que muy pronto la pantalla de Canal 10, Uruguayos en el Mundo, con la conducción de Nanofole, Nacho Varela, Almudo y toda la barra que nombraste. Va a ser un exitazo ese. Bueno, ojalá que sí. Está todo para que sea. ¿En qué países estuvieron? Estuvimos en Holanda, en Alemania, en Rusia, en Inglaterra, en Inglaterra, en Suecia, en Inglaterra. ¡Ay, qué lindos! ¡Qué lindos países te tocaron! Sí, fue volando, volando. Bueno, una cosa... Cuando me bajé acá me di cuenta de lo que habíamos hecho, quedé como agarrado. Y tirame una historia general, un personaje particular para destacar. Un uruguayo aventurero que quería aventura y se fue a donde se cae el mapa en Rusia, en medio de la Siberia. Menos 40 grados bajo cero, se viene a casar con una rusa acá en diciembre. Lo vamos a ver y nos va a contar. Y se viene a casar acá, porque si tiene que tener a alguien de Daniel allá, no le remonta con nada. Menos 40 grados. Menos 40 grados. Otra que Dady a las 4 de la mañana. Eso y a las 4 de la mañana. Ni poniéndole despertador a las 4 de la mañana levanta eso. Bueno, muy bien, Dady, un placer tenerte, de verdad. Gracias, amigos, muy amables. Y esto... Son riberitas de Betita TV, se recuerdo. Nano, querido. No es la de Cavani, pero... Vamos arriba. Esta capaz que te cae un poquito más suca. Mariela, un placer. Gracias. Gracias. Les quiero proponer para hacer un gris, ya que tenemos acá la barra de cocktail party de nuestros amigos. Nano, mucho éxito con el programa. Gracias, muy amable. A romperla. Gracias, gracias. Gracias. Y les quiero recordar a todos que siguen los miércoles de chicas en Barón, la barbería que es Juan del Secreto. Y además, a partir de este lunes, el curso de Barman, no te lo podés perder. Esta que explota. Si van a viajar, recuerden hacerlo por Rombos Turismo Internacional. Y miren lo que tengo para contarles. Hasta ahora siempre es el cumpleaños de las quinceañeras, de las quinceañeras. Pero ahora, llamá y averiguá. En Rombos Turismo Internacional tenés el viaje para los quinceañeros. ¡Opa! Sí, te vas a Europa, te ves un partido de la Champions League y conocés algunas ciudades de Europa. Podés ir vos con tus hijos, pueden ir tus hijos solos. Así que pasá por ahí, por Rombos Turismo Internacional, tercer piso del World Trade Center y tenés solucionado esa culpa que tiene. La nena siempre tiene el viaje y con el nene, ¿qué hago? Este es el viaje ideal para quinceañeros, para ir con los padres o para ir solos. Ahí, Rombos Turismo Internacional, tercer piso del World Trade Center. La selfie, la selfie. Tenemos que hacer la bendita selfie. Mirá, muy bien. Muy bien, muy bien. Para vos, Cavani. Vengan acá, vengan acá a hacer la bendita selfie. Decimos bendita. Bendita. Impresionante, un placer tenerlos a todos. Me voy adelante. Aquí muestro el look de hoy. Diosa. Maquillada como siempre por el número uno de nuestro país, Rionera y Tabú. Está a full, todos los puntos de maquillaje y de automaquillaje. Veinada con estas ondas así súper cancheras por Laura Ruiz Díaz. Con súper hot. De Sange Paris. Sovash. El lookete divino, el total look de Carmen Estefens. La nueva colección ya está. Y miren, ¿qué es este pantalón? Está transparente. Acá tiene un poquito, no puede más. Me enamoré. Las sandalias Horacio, mirá ahí. Divinas. La nueva colección está disponible en Punta Carreta Shopping, en el Conrad. ¿De quién son las sandalias, Claudia? En la calle 20, al igual que la... De Carmen Estefens. De Carmen. De Carmen. De Carmen. Que tiene la buena onda. Carmen que me la presta todos los domingos. Pero ese sí que es un toco. Les quiero decir que si quieren viajar, Premium Travel es mi agencia de viajes. Y ahora puedes irte a Punta Cana. Escucha bien, por 1.199 dólares nada más, se lo puedes pagar en 12 cuotas sin recargo. Y formate en PremiumTravel.com. Muchas gracias. Al doctor Alejandro Pineda, único diseñador de sonrisas del Uruguay. Y también a las chicas de BT Spa. Y le quiero mandar un beso a todos mis compañeros de Academia Alde. Y porque estoy estudiando gastronomía. O sea, que voy a ser chef. Así te lo digo. Voy a ser chef. Traete algo, Claudia. Para el domingo que viene. El domingo que viene les voy a traer algo para que prueben. Una torta de coco. Me parece espectacular. ¿Sabes? Hablando de comer, le quiero mandar un beso grande a la que hace las tortas fritas. En el Nassasi. Así nunca vas a bajar la zapada en la torre. No, no, pero en el Nassasi. Fui a ver Rampla. Danubio. Danubio ayer. Y me agarró la cara. Son famosas las tortas fritas del Nassasi. Así que un beso grande para eso. Te mandaste cuatro. Para todos los hinchas que me saludaron. ¿Pagaste? ¿Pagaste? No. Te morfaste cuatro. ¿Cómo? ¿Por qué siempre me quieren poner esa imagen de garronero? Ni comí, no comí nada. No pagó, no pagó. Saludos, ¿cómo estás? No vamos. Gracias, Daddy. Gracias, muchachos. Muy amable. Suerte con el programa. Vamos a con todos. Muchas gracias. Nos vamos, eh. Nos vamos a ir con Boomerang, eh. Nosotros los esperamos el próximo domingo cuando volvamos a hacer Bendita TV. La mejor manera de perder el tiempo en vivo en el 10. El canal uruguayo. Hasta la semana que viene. ¡Chau! ¡Ay, Bendita TV! ¡Qué rico, Jorjito! Solo un momento es lo único que tengo, es la forma que tenemos de navegar. Llego a la puerta dejando la respuesta, tengo todo lo que necesito llevar. Cambio, subo, me mareo en fuego, caminando siempre sobre una espiral. Con esa risa me cazas, me es la pista y te olvidas. Tengo noches largas, pero no sé cómo usarlas. Lo demás está tan quieto que se apaga el corazón. Dime lo que sea, yo te doy lo que prefieras, pero no te doy una razón. Nadie espera y esa es la manera que tenemos para provocar. Desde afuera lo que más quisieras con vida. Cero presión es así, siempre es mejor. Hay mucho más de lo que puedas imaginar. Trato de estar siempre un paso más seguro que el de atrás. Tengo noches largas, pero no sé cómo usarlas. Lo demás está tan quieto que se apaga el corazón. Dame lo que sea, yo te doy lo que prefieras, pero no te doy una razón. Siempre por el borde es tan simple de seguir. Siempre por el borde es tan simple de seguir. Siempre hay noches largas, pero no sé cómo usarlas Lo demás está tan quieto que se apaga el corazón Hazme lo que sea, yo te doy lo que prefieras Pero no, te doy una razón I say no, you say you stop Pero no siempre podemos contar con alguien cerca que los proteja Tendremos que ser sumamente cuidadosos todo el tiempo Así que no corran riesgos Y eso se aplica cuando crucen una calle o conduzcan un auto Hello, hello, I don't know why you say I don't know why you say I'm going to deal with it